Lo vemos triunfante en Bélgica, en el difícil y complicado circuito de Spa, donde bate el viejo récord del alemán Lange. En la temporada actual, le adjudican un segundo puesto en el ranking mundial a la saga de Farina, un indiscutido as y gran compañero de nuestro piloto. Gracias por ver el video.